El excarcelado político Ulises Rivas se solidarizó a través de una carta enviada a los reos políticos ante la situación de desesperación que sienten por la amenaza del COVID-19 y por obtener su libertad. He escrito esa carta con mucho amor y cariño para nuestros amigos que hoy se han convertido más que amigos, hermanos de lucha, en una familia que hemos formado a partir del 18 de abril del 2018 cuando decidimos levantar la voz por aquellas personas que no podían levantarse. Esa carta va con mucho cariño dedicada para ellos por todo lo que han pasado, lo que hemos vivido durante todo el estallido y decirles que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que así como nosotros obtuvimos nuestra libertad el día menos pensado, ellos también la van a obtener. Siempre y cuando tengan fe, fe, mucha fe, esperanza y sobre todo amor. Así es que les invito a todos a encender una vela en sus hogares para la libertad y liberación de los presos políticos. Son más de 90 presos políticos en nuestra lista oficial, por lo tanto, como descarcelado político, pido la libertad de cada uno de ellos. No tienen por qué agachar la mirada porque ellos son inocentes. Están haciendo historia en nuestro país, Nicaragua. Y viva Nicaragua libre, libertad para los presos políticos que son más de 90. Según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en estos últimos días se ha acrecentado el hostigamiento y las detenciones, por lo que ya se contabilizan más de 93 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias. Gracias.